Creo que Tobler no la ha seleccionado en años pasados, sí la ha jugado y al parecer vamos a tener una selección de Sindra. El juego medio que tiene Estral con esta composición es brutal. Oriana, Oriana, vamos a ver quién va a estar enfrentando a esa Sindra. Podría ser esa Estral como tú lo dijiste, pero va a ser Azir. Bueno, es una de las selecciones que nos quedaba, campeones que puedan escalar, que puedan meter presión en el mapa como lo hace Azir con su pasiva, lo mismo con la división imperial que puede cambiar el destino de una batalla por equipos. Así que no nos, a ver si no nos baitea porque todavía no lo seleccionan. Sería la séptima selección de esta temporada para Top Lop, ha conseguido sí. Pero termina por llegar en el carril inferior, se viene la pelea por el escurridizo, se van a encontrar puja adentro, ahí lo va a ver, le atina la pasiva, le atina la jabalina, se adelanta como tigre, le saca la cara a Mary Bird, que está un poquito complicado, gasta su destello de manera perfecta para evitar. ¿Cuál quiero destacar? 11 súbditos, bueno, ya 13 de ventaja para B-Boy en el carril inferior, le están pasando por encima. Lesa que se acaba de encontrar de frente con Buggie, quien le atinó la jabalina, le mete un poco de daño, pero lo deja hasta ahí nada más Buggie, pone contra uno, Buggie está en ambos nivel 4, le conecta la jabalina, va a lanzarse nomás en modo tigre, un castigo perfecto por parte de Mary Bird para poder sobrevivir un momento más. Buggie que tiene 200 de vida, vuelve a atinar una jabalina, se lanza y por el otro lado teníamos la primera sangre, Total Play con los soportes en el carril inferior, pero venía llegando Lesa. Asesinato totalmente gratis, mientras vemos la repetición, no sabemos qué pasó en el carril inferior, estaban pareciendo, o sea, el equipo de Estras lo que hizo fue esconderse en el arbusto, Furios pensó que estaban en base y es así que se llevan este asesinato. Nada que hacer ahí, la verdad es que le lanzaron todo un Gastrux que con el destello trae... El carril inferior obviamente se iban a sufrir y esto probablemente vaya a ser un pequeño problema para la escuadra de la calavera que busca su primer objetivo, no tiene idea que esto está sucediendo el equipo de Estras. Sí, no hay visión entonces por parte de los faragones y así es como Buggie hasta el momento, solito, solito, sin ayuda de nadie, está sacando este dragón de los infiernos. Mientras tanto, aquí acaba de ir Lesa a la base, a terminar sus botas entonces de rapidez y un top-lock que obviamente tiene total control de este carril central y esto le da el espacio a Buggie de sacar totalmente cargado de furia, podría utilizar su meganar y se repliegan y no queda nada. Lo que sí sucede en el carril inferior es que complican a Erry, tiene que lanzar absolutamente todo, su furificar y su salto, que va a comenzar el grande hoy la grieta. Mayrever no se han dado cuenta que Gastrux convivo y están ahí. Y destello nada más encima de Buggie, complicado, tiene que lanzar el suyo también, Paula, quiero hacer lo posible activando su definitiva para aguantar un poquito más. Me parece que este heraldo está un poquito complicado para la calavera. 3.000, 2.800 de vida, 1.600, vamos a ver, se pelea, no se pelea, comienza la run, se miran, se ladran, no se muerden y el castigo cae de Mayrever por encima. Va por el triar Busto, un Paula que se la está pensando, me parece, y iniciar. Y va, ojo que lo acaban de mirar. Hay un centenar de control, destello por parte de ese Paula que se va a adelantar, se viene doble telelocutación por parte de ambos equipos. Queda muy mal parado, busca su definitiva al final y cae Paula en las manos de Aze. Por otro lado, Buggie que hace el tiempo que puede, tiene que zafar, se transforma en León. Se alcanza a recuperar un poquito de vida. Esta estuve, la edad llena de acción y la acción no se detiene porque Yauni está furioso y tiene el Mega NAR. No sé si se va a lanzar para adelante, pero hasta ahora yo pienso que pueden llegar a ganar la pelea, a pesar de no contar con este Alistar, porque en realidad el NAR con el Mega es demasiado fuerte. Este punto del juego, él así cuenta con su definitiva, cuenta con su destello y termina. Probablemente se van a expirar muy pronto. Uy, de hecho decide ir por el hielo eterno, Leza, no decide ir por ni Ludes ni Leandris, va por el hielo eterno. Es un objeto que ha recibido varias mejoras últimamente y ahora se ve mucho más viable que antes. Como dice Giraldo normalmente, Aze le está dando un masaje. A Aze que le cancela el salto. ¡Uy! ¡Ay, perfecto, perfecto! El timing de Aze, destello por parte de Harry, porque venía Buggy en su ayuda, obviamente. Usar un poquito de eso. Buggy que trata de soñar como puede, van a entrar de alguna forma. Cuidado con Aze que estaba por detrás mal posicionado, tiene que gastar su destello y con esto sucede un poquito más la presión. 3.800 de vida el dragón y un gasto que está muy tocadísimo. Tiene que utilizar su perromancia. Y hoy, 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 Yowny, Yowny, Yowny enojadísimo, nomás acaba de quedarse con su tercer dragón. Y con estos furios va a querer pelear, sí o sí, papá, Leza. Nuestra promesa queda muy mal posicionado, pero responde muy bien antes de morir. No me voy a ir solo, papá, responde con un asesinato ancestral. Así que complicado, se nos ponen 20 minutos de partida. Me parece que vamos a tener un uno contra uno en el carril superior, donde Toplo tiene la bonificación azul. Llegan los junglas, una semilla rebotante, perfecta. Activa la definitiva Mayre Bird y no alcanza una división imperial para esperar la teleportación ahí de los chicos de Estal. Dejan a Boogie muy mal posicionado. También va a ser un 5 en contra de 4 a favor de la calavera, que lo hace muy bien. Viene llegando vivo, pero está un poco solo Boogie, que hace el tiempo que puede. Muy poca vida, pero Harry logra asegurar un asesinato. Responde Mayre Bird llevándose la vida de Boogie también. Queda muy tocado, tiene que devolverse. Vaula que hace lo que puede, pero es Harry el que queda bien posicionado. Reinicia su salto y se lleva a un asesinato triple, papá. Y me parece que aquí estamos viendo las esperanzas de Furious Gaming. Harry está de vuelta, ha tenido muy buenos desempeños en estas últimas fechas. Y se lleva aquí un triple asesinato. El equipo de Furious busca una bonificación del varón. Y que al parecer Estral la va a ceder totalmente. Se fue a la base B-Boy. Mayre Bird está muy lejos. El equipo de Furious se va a llevar una bonificación del varón, que no solo le va a atorgar una ventaja de oro bastante grande, no solo le va a atorgar ahora la posibilidad de sacar muchas torretas. Ojo con Vaula que está atento ahí a los pulverizar testarazos. Y me parece que esto fue el, el, dice, ok, le ladran lo suficiente a esto. Le dicen, ya, ok, no vamos a pelear esto. Igual se lleva una torreta por ahí al equipo de Furious. Intenta hacer una jugada proactiva. Tiene este, yo le trazo. Uy, lo que juega Vaula, papá, destello, pulverizar testarazos, asegurando la lanza perfecta de Boogie. Y con esto, por parte de Furious, Vaula cada semana demostrando más que sí es capaz de ser tremendo jugador mecánico. Estra lo hace bien y gana suficiente tiempo para que salga el dragón ancestral. Fuerza la tormenta de plumas de B-Boy. Muy bien parado Vaula. Entonces gasta un recurso muy importante. En definitiva el soporte, en definitiva la de S. Y aquí está, aquí está. Lo hacen perfecto la calavera, perfecto. Deja muy mal posicionado a Estra. Lo agarran, los deletean. Queda solamente dos personas vivas. Solamente hace, solamente Lesa. Y tienen que defender el empuje de los cinco chicos de la calavera que están detonadísimos. Relic no le importa nada. Vaula va a utilizar su gesto, estello, va a enter. Lanza encima de Lesa. Lo levanta, lo tiene en el piso. Responde con mucho daño de todas maneras. Y Lesa que hace lo posible antes de morir, se lleva. Para adelante, tremenda iniciación es que están lanzando estos dos jugadores. Bueno, la verdad es que si tienes toda la razón, Relic, Jauni está enojadísimo en esta partida. Y me encanta que siempre en Furious, que ahora... Nada que hacer en esta bonificación del varón. Solamente tienen que dejarla. Y de hecho, me gustaría que un integrante más de Estra, que se sacara el cortacuraciones, están en contra de un alma de océano. Y los únicos jugadores que lo tienen es el Sion y la Lilia. Son dos campeones que no van a estar atacando a todos necesariamente. Diría yo que la Sion necesita este... Les está pasando por encima en este juego que había comenzado bastante reñido. Se van a llevar aquí dos inhibidores y pueden incluso luego rotar con Jauni, que está solito en el carril inferior, para buscar abrir aún más el mapa. O pueden ir directamente por el nexo. Abrieron el inhibidor del carril superior, también el del carril central, que aún le falta tiempo para regenerarse. Jauni, que decide reacruparse con su equipo. Mira cómo está cayendo la torreta de los faraones. ¡Pah, pa, pa! Esta carga explosiva de Erick, está doliendo a las torretas. Está doliendo a las estructuras. Está tratando de hacer lo que puede Estra, el corte está en reto. Y aquí está. Se adelanta Gastro, trata de iniciar con su ser romancia. O su definitiva, que en realidad le responden con mucho daño. Caen las manos de Boogie. Y aquí Estra, el que queda complicadísimo, porque Erick tuvo todo el espacio para meter daño. Toplop, que lanza una división imperial perfecta. Y le hacen un exterminio, rompiendo la base. Y también rompiendo las esperanzas del cuádruple empate. Para Estra tenemos... ¡Victoria!